Cada noche buena, la familia se reúne y la mesa se sirve, pero en un hogar latino, la cena del 24 de diciembre puede variar mucho. Una navidad a la venezolana no se celebra sin hallacas, el tradicional tamal de maíz relleno con un guiso. Y si hay herencia de República Dominicana, Puerto Rico o Cuba, el lechón será el plato principal, emblemático del Caribe. Lo típico es la gallina. Pero para Carla, dueña de un restaurante de comida salvadoreña en Miami, los panes con gallina, preparados con escabeche, verduras y una deliciosa salsa criolla, son fundamentales en estas fiestas. Ver una mesa salvadoreña así preparada como es tradicional en esta época navideña, ¿qué te hace sentir? Ay, imagina que el corazón se le hace a uno, como decimos, chiquitito, y aunque estemos en este país, tenemos que tener esas tradiciones que son únicas. Cuando se trata de una noche buena mexicana, no pueden faltar los romeritos. Esta hierba servida con mole generalmente se acompaña con tortitas de camarón o con papas. Para mí tiene un significado que une a la familia, entonces es un platillo con amor. El sazón suramericano tiene también sus particularidades. En Argentina, esta carne rellena es conocida como matambre. Y en Chile, el pastel de choclo es una delicia. Y para el postre... Hacemos las bolitas. Este reconocido chef colombiano no imagina su Navidad sin atilla y buñuelos. Son cosas que uno ve a las abuelas y a las mamás haciendo desde que era pequeño, entonces se vuelve como tradicional. Porque en estas fechas no hay mejor forma de sentirse en familia que con el sazón de casa. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. La Cámara de Representantes llevó a cabo sus últimas votaciones antes de Navidad. Y eso significa que no pasarán los artículos de impeachment al Senado, sino hasta el año...